Y seguimos adelante, les cuento que nuestra tercera charla se llama Tecnologías disruptivas para el diagnóstico médico, allí apunta, y está a cargo de Lucía Spangenberg. Les cuento que Lucía se centró en la bioinformática, específicamente en la genómica humana. Dije que no me equivoque y acá patiné. No se asusten, genómica humana, pocos deben de saber lo que es, pero ella nos va a explicar, no se vayan. Tiene su grado y una maestría en bioinformática y además es doctora en biología. Es cofundadora y CEO de GenLives, una empresa de genómica médica justamente. ¿De qué nos va a hablar Lucía? Como les decía un poco a través del título, ella nos va a hablar de cómo la tecnología y el uso de Big Data se usa para un diagnóstico médico acertado. Imaginen el impacto que tiene esto en la vida de los seres humanos. Vuelvo a recordar, hashtag Move Movistar, ahí pueden mandar las preguntas, está funcionando muy bien. Sigan preguntando durante la charla y al final yo la formulo. Lucía, un fuerte aplauso, aquí te esperamos en el escenario. Bueno, muchas gracias por invitarme hoy a este evento. Quería empezar contándoles un caso real, que es de una amiga que pasó hace un par de meses, que la hija, que ni siquiera tiene un año, ingresa a emergencia porque tenía una infección, una presunta meningitis, se le hace una punción lumbar para ver el líquido, y se cultiva ese líquido para ver qué bacterias le estaban causando esa meningitis. Se prueban con las bacterias más comunes y no se encuentra nada. Se prueba después, se cultiva para ver las bacterias más raras, tampoco se encuentra nada. La bebé está 10 días sin diagnóstico y 10 días sin ningún tratamiento. En esos días empieza a empeorar muchísimo el cuadro, como es común en ese tipo de meningitis. Lo que pasa es que empieza a aumentar la presión intracraniana en la cabeza y hay que hacer maniobras quirúrgicas para liberar esa presión. O sea, todas esas maniobras pueden tener secuelas y secuelas para siempre y también pueden ser fatales. O sea, por suerte para ella no pasó nada y está bárbaro. Y por suerte también tenía un médico que mirando un poco la historia clínica para atrás se dio cuenta que había tenido una infección pulmonar antes. Entonces capaz que esto podía ser una tuberculosis mal curada y que la Mycobacterium, que es la bacteria de la tuberculosis, había migrado a las meninges y era eso lo que le estaba causando a la meningitis. Era un cuadro muy improbable. Sin embargo, se testea eso a ver si había Mycobacterium y en efecto estaba ahí. Nadie había pensado en eso. Obviamente se empieza el tratamiento de forma inmediata y hoy en día está bárbara. Ella tuvo muchísima suerte, está con su tratamiento de tuberculosis seis meses más. Pero la mayoría de gente no tiene tanta suerte. Entonces imagínense que viviéramos en un mundo en que los diagnósticos pudieran hacerse así, rápido, en tiempo. Imagínense que pudiéramos obviarnos todo eso que le pasó a ella, todas esas complicaciones de estar sin diagnóstico, ver lo que tiene. Imagínense que yo pudiera sacar la muestra de un paciente y fijarse directamente en esa muestra el ADN del bicho que me está afectando. No ir a cultivar a ver qué crece y qué no, qué bacterias yo conozco que están afectando no sé qué. No. Directamente agarro la muestra, secuencio, determino el ADN de la bacteria, por ejemplo, que está afectando. No solo eso, además las mutaciones que tiene esa bacteria. Que le dan, por ejemplo, resistencia a un antibiótico. Entonces yo quiero saber la bacteria, después saber exactamente qué resistencias tiene y tener un tratamiento directo, dirigido. Además quiero que todo eso sea en un par de horas, por ejemplo. Bueno, ese mundo que nos imaginamos existe hoy. Porque esas tecnologías disruptivas para el diagnóstico médico existen hoy. Y por ejemplo, con esto, que es un secuenciador de tercera generación, se llama Oxford Nanopore. Uno puede abrirlo así, agarrar la muestra de un paciente, ponerla acá, se cierra así. Y en un par de, se conecta a la computadora, ahora les muestro. Y en un par de horas, con esto, mini aparatito, puedo detectar exactamente qué virus, qué bacteria está infectando a la persona. Eso es una imagen acá de dos investigadores en el punto cero del brote de Zika. ¿Se acuerdan? En Brasil. Dice ahí, ciencia en Estrada. Estaban en la calle tomando muestras a los pacientes, secuenciando con este Oxford Nanopore, pegadito a la máquina ahí. Y en menos de dos horas tenían ensamblado, determinado el genoma del virus que estaba afectando a la persona. Y las mutaciones que tenía. Y se podía ver cómo se estaba propagando la epidemia. Fue clave para controlar un poco la epidemia del Zika. Y todo esto existe hoy, ¿no? Ahí en Brasil se puede, con esto o con aparatos similares, tomar una muestra y detectar exactamente qué está afectando a la persona. Qué virus tengo o qué bacteria tengo. Directamente el ADN. Pero también puedo agarrar y detectar, o con este tipo de aparatos, capaz que un poquito más grande, agarrar y determinar el genoma humano directamente. ¿Por qué? Para pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades genéticas, yo puedo determinar su ADN y determinar las mutaciones que tiene, que están afectándole y están causando esa enfermedad. También se puede hacer eso. Y eso existe hoy y estas tecnologías para ayudar al diagnóstico existen hoy. Esta última parte es la que me dedico más yo, la parte de genoma humano, para determinar mutaciones causales. Que les voy a contar un poco más. Pero capaz que para acordarnos un poquito más qué es el genoma humano, es rápidamente, ¿no? Imagínense una molécula gigante de 3.000 millones de posiciones, de 3.000 millones de bases. Eso es lo que yo quiero determinar cuando digo secuenciar el genoma humano, determinar esa secuencia de bases, que son 3.000 millones. ¿Se acuerdan que teníamos cromosomas? Bueno, esa molécula se organiza en 23 pares de cromosomas. Adentro estaban los genes, los genes generaban proteínas y eso funcionaba en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se hacía antes para determinar esa molécula gigante de bases? No es algo solo de ahora, de estas nuevas tecnologías. Antes se hacía también. Y se hacían con tecnologías que se llamaban Sanger, por el señor ahí Friedrich Sanger, premio Nobel por desarrollar estas tecnologías, que la idea era, partimos en pedacitos, esa molécula gigante, porque no se puede determinar así sola, hay que partirla en pedacitos, y secuenciamos cada uno de esos pedacitos. Pero de forma como serial, uno atrás de otro, esos pedacitos. Y son millones y millones. Entonces, eso tardaba muchísimo tiempo para hacer un genoma humano entero, una tras otra, una tras otra, y costaba muchísimo dinero. ¿Se acuerdan del proyecto Genoma Humano al principio de los 90, 1990, que íbamos a secuenciar el primer genoma humano? Bueno, eso se hizo con estas tecnologías de Sanger. Y tardó 11 años en terminar el primer genoma humano, el primer borrador del genoma humano. Y costó 3.000 millones de dólares. Tres unicornios, como decían hoy. Muchísima plata. Entonces, en el 2005 surgen estas tecnologías, se llaman de secuenciación masiva o de siguiente generación. Por eso dice NGS, Next Generation Sequencing. Esas tecnologías lo que hacen es, son altamente paralelizables. Esos pedacitos que yo les decía que se secuenciaban uno atrás de otro en las tecnologías anteriores, esto es masivo. Se pica el ADN y se secuencia toda la vez. ¿Y qué es lo que hizo esto? Que fuera uno mucho más rápido, mucho más preciso también y mucho más barato. Hoy en día yo puedo secuenciar un genoma humano por 2.000 dólares en 10 días. Y les traje un vedito así mínimo para que nos demos cuenta de cómo funcionan estas tecnologías. Esto se llama Shotgun Sequencing. Por eso está la escopeta ahí. Pica el ADN, todo aleatoriamente en muchísimos pedacitos. Tenés millones y millones de estos pedazos. Entonces, todo esto dependiendo bien la maquinita que se use para hacerlo, se secuencian esos pedazos. Pero la cosa es que son los millones a la vez. Ahora, yo obtengo esos millones de pedazos, todos desordenados del genoma, y no me dicen nada. Es un archivo de texto que puede tener 300 gigas, fácil, de un genoma humano, de todos pedacitos así, separados. Pero si no tengo el orden, si yo no puedo reensamblar lo que tenía antes, no me dice nada. Entonces hay que aplicar algoritmos para reensamblar esos pedacitos del genoma para reconstruir el genoma de la persona. Y a partir de ahí, algoritmos por arriba de eso para después detectar qué mutaciones tiene la persona para después yo decir, por ejemplo, qué enfermedad puede tener o encontrar las mutaciones causales. Entonces les comenté que los precios bajaron radicalmente de los costos de secuenciación, de los 3.000 millones que teníamos allá cuando se hizo el primer genoma humano, hasta hoy en día. Hubo en el 2007 una bajada radical de los costos. Y yo no sé si llegan a ver, pero seguro hay muchísimos informáticos por acá, pero ¿se acuerdan de la ley de Moore? Que era que se podían duplicar la cantidad de transistores en una plaquita cada año y medio. O sea, ustedes saben más que yo, pero la ley es así. ¿Qué es lo que hacía que las computadoras, lo que hizo que las computadoras bajaran muchísimo los costos, fueran muchísimo más rápidas? Es lo que decía Guillermo hoy que antes, con los celulares, pero las computadoras también. Antes, en los 90, capaz que había alguno que tenía una computadora. Sí, hoy en día la gente, no sé, en una casa hay tres computadoras fácil. Y esa bajada de las computadoras fue impresionante también. Bueno, esa es la ley de Moore ahí. ¿Vieron la secuenciación? Baja muchísimo más que la ley de Moore. O sea, le ganó ampliamente. Y esa bajada radical de los costos es lo que hizo que pasaran estas tecnologías de secuenciación de la academia a la clínica, para usarlas directamente con los pacientes. No solo antes los laboratorios con mucha plata, muchos fondos, hacían investigación, ¿no? Antes con este tipo, porque tenían ese capital. Bueno, ahora cualquiera lo puede hacer también. Lo podemos hacer con institutos acá y lo podemos hacer también en este emprendimiento mío, en mi startup. Les quiero contar un poquito de lo que hacemos, GeneLives, se llama el emprendimiento. Y es un spin-off del Instituto Pasteur, donde trabajo, de la unidad bioinformática. Yo trabajaba, estaba haciendo un postdoc en la unidad bioinformática, en un proyecto que se llamaba UruGenomes. Que la idea era caracterizar la población uruguaya, era secuenciar genomas de los uruguayos y ver qué variabilidad teníamos, cómo era la estructura poblacional nuestra, en la salud como en la enfermedad. Agarrar uruguayos de la población general y además pacientes con enfermedades genéticas para determinar las mutaciones y ver qué es lo que les estaba causando la enfermedad. Eso era el proyecto. Entonces ahí empezamos a aprender todas estas estrategias o técnicas de secuenciación, cómo analizar los datos, cómo hacer. Y todo ese conocimiento pensamos que podíamos ofrecérselos, o sea, no solo dejarlo en la academia, sino que ofrecerlo como un servicio a la gente que lo precisaba. Había gente que precisaba diagnóstico. Estaba sin tener ni un diagnóstico, por lo tanto capaz que ningún tratamiento. Entonces nosotros quisimos armar un servicio para ayudar en estos casos. Y es que ahí surge un poco GeneLives. Y les quiero, o sea, ya les di un caso hoy al principio, pero les quiero contar este otro caso que no es nuestro, no es de GeneLives, es de Estados Unidos, pero creo que queda muy claro el concepto de medicina genómica. Entonces ella es cara green, es una niña que nació sin ningún problema hasta que cumplió 15 meses. Ahí comenzó a tener dificultades para caminar, para agarrar las cosas, para tragar, sostener la cabeza. Empezó a decaer muy rápidamente. Y los médicos no lograban darle el diagnóstico. Se hablaba de enfermedades autoinmunes, se hablaba de enfermedades oncológicas, querían empezar tratamiento de quimioterapia. Es como que la medicina clínica tradicional había llegado a su límite. Hasta que contactan un genetista, David Goldstein de Colombia, y lo que hace es secuenciar el ADN de ella, y lo que encuentra es una mutación en un gen que lo que hace es que la vitamina B2 no entrara a la célula. O sea que la nena tenía una deficiencia de esta vitamina y era eso lo que le causaba los síntomas. Era también un síndrome muy, muy raro. Entonces ella pasó a estar a punto de morirse sin tener ninguna razón aparente, a tener un diagnóstico molecular de la enfermedad, y más todavía, a tener un tratamiento que era súper simple, que era la administración biooral de vitamina B2. Hoy en día está perfecta con el tratamiento y pasaron ya 6, 7 años. Y eso es medicina genómica. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, lo que estamos haciendo nosotros en GeneLives, acercando la medicina genómica a la gente. Tanto a los médicos, para que ellos usen estas herramientas con sus pacientes, como directamente a los pacientes cuando están en una situación de este tipo. Entonces, cuando yo hablo de estas enfermedades, son lo que se llaman enfermedades raras, raras por su frecuencia. Entonces uno puede pensar, bueno, capaz que hay 3 personas que le pasa esto, y listo, y ya está. Secuenciamos a las 3 y bueno. Pero en realidad no. Cada síndrome de esto sí es muy raro. Hay muy pocas personas que tienen ese síndrome. Entonces es re difícil invocarle el diagnóstico. Pero de estos síndromes hay como 7.000. Entonces, en realidad hay 400 millones de personas en el mundo que tienen este tipo de enfermedad. Y la mitad no tiene diagnóstico. Y la mayoría son niños. Y en Uruguay, las cifras, o sea, se estima que hay 200.000 personas con este tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Ellos en promedio tienen que visitar o tienen consultas con 7 médicos especialistas antes de tener un diagnóstico. Pasan en promedio 5 años desde que surgieron los síntomas hasta tener un diagnóstico si lo tienen. Imagínense lo desgastante que puede ser eso. Y encima el 30% de los niños con enfermedades raras a veces ni siquiera llega a cumplir 5 años. Entonces, toda esa odisea diagnóstica, que es médico, 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 test, paraclínica, clínica, todo eso, nosotros queremos tratar de minimizarlo un poco. Queremos intentar, integrando esas tecnologías de secuenciación de ADN, lograr ayudar al diagnóstico de este tipo de enfermedades. De una forma que sea fácil, flexible, que sea con soporte. ¿Por qué les digo así, fácil y flexible? En realidad cualquiera puede secuenciar el ADN. No es difícil, ya vimos que los costos bajaron. El tema es cómo analizar e interpretar esa información. Cómo puedo interpretar lo que sale para hacérselo útil al médico tratante, para que sea accionable, para que él lo pueda usar para su paciente. No es el tema del secuenciador, lo tenemos ahí. El tema es cómo interpretar esos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cuando yo secuencio el genoma de cualquiera de ustedes, tengo fácil 4 millones de mutaciones. Pero eso no es nada, es simplemente la variabilidad que hay entre las personas. Entonces, tengo ojos marrones, ojos claros, rubios, morochos, simplemente variabilidad. Entonces, yo puedo filtrar esas mutaciones y quedarme solo con las potencialmente clínicamente significativas. Que esas pueden ser unas cientas de, doscientas. Esas, depende qué es lo que secuencia. Esas las quiero clasificar desde benigna, que no son nada. Probablemente benigna, bueno, hay estudios que confirman su benignidad. Probablemente patogénicas, bueno, hay indicios de que esto puede ser un poco mal. Y patogénicas, que hay estudios que han reportado que es patogénica. Y hay algunas que quedan como de significado incierto. Muchas veces secuenciamos, filtramos, tenemos algunas que quedan como no hay suficiente evidencia aún, estudios, investigaciones que digan si es patogénica o no es patogénica esa variante. Entonces, cuando nosotros empezamos, sí, sabíamos que íbamos a obtener con el emprendimiento, sabíamos que no se iba a pasar. Tenemos 4 millones de mutaciones, vamos a filtrarlas, vamos a obtener unas cientas de, clasifiquemos esas cientas de. Entonces, el cofundador de GeneLives, genetista clínico que trabaja con nosotros, tenía que clasificar cada una de esas a mano, en esas categorías, a ver, para cada uno de esos pacientes. Clasificar a mano, ¿qué implicaba? Leer la literatura, fijarse en internet, ver la frecuencia de esa variante en la población. O sea, digo, los emprendedores acaban de mirar ahí, decir, para un cuello botella gigante, no es escalable. O sea, realmente tardaba muchísimo tiempo nuestro genetista en hacer, para un paciente, clasificar todas esas variantes. Entonces, lo que hicimos ahí, dijimos, bueno, precisamos más tecnología, precisamos más automatización. Y nos juntamos con una empresa informática, que es Qanam, para desarrollar una plataforma de interpretación. Que lo que hacía era, justamente, unir, ¿sí? Todos esos pedacitos de información que el genetista tendría que haber mirado él, ponérselos así, a la vista para cada variante, ¿sí? Y él pueda, con todo eso a la vista, clasificar la mutación muchísimo más rápida. Es una plataforma que integra machine learning, que integra reglas para preclasificación de variantes, integra procesamiento de lenguaje natural, escanea todos los artículos que han salido para mirar las evidencias adentro de los artículos científicos. Y todo eso se lo presenta el genetista y siempre el profesional, el genetista, no es automático todo, clasifica y evalúa cada una de esas variantes. Y eso después te da un reporte, que es lo que le diríamos al médico tratante después, que le va a reportar a su paciente, ¿sí? Hasta ahora venimos teniendo algunos casos de éxito, hemos solucionado, resuelto, atendido 40 pacientes. Entonces, muchos eran que ya venían con enfermedades genéticas e intentábamos encontrar la causa. También otros vinieron por un tema de medicina preventiva. Nosotros podemos aplicar estas mismas tecnologías de secuenciación para determinar mutaciones que te confieran algún alto riesgo a padecer una enfermedad futura, oncológica, cardiológica, neurológica, lo que sea. Entonces, algunos vinieron también por ese lado. Es más, un amigo mío se lo hizo y le encontramos, por ejemplo, una mutación que le daba un alto riesgo a tener alergia a la anestesia. Entonces, él, en algún futuro se tiene que hacer alguna operación quirúrgica, tiene que decir, mirá, soy alérgico a este elemento de la anestesia. No era todo, era un producto de la anestesia. Y hablando con él, en realidad, años, o sea, mil años antes, había tenido una mini operación en el brazo y le dieron un poquito de anestesia y le pasó que no lo podían levantar. Estuvo muchísimas horas y no volvía en sí. Años después vimos que tenía esa mutación. Es información útil para tener. Bueno, también tenemos médicos que están confiando en nosotros y muy a poco nos están mandando cada vez más pacientes para ir analizando. La idea de la plataforma, después, que les comenté, no es solo para que la usemos nosotros, para nuestros casos y nuestras cosas, sino que también la idea es que otras instituciones también puedan usar esta plataforma para analizar sus propios casos con sus propios recursos humanos. Y, bueno, en cuanto a financiación, hemos logrado levantar 250 mil dólares, más bien de la ANI, que nos apoyó desde el inicio con este proyecto. Y un poquito para decirles quién es el equipo, que en realidad ya se habló, que es muy importante. Somos cuatro de los fundadores. Tengo dos ingenieros en sistemas, los dos del medio. Uno que le encanta la tecnología, es fan de las últimas tecnologías. El otro, el más viejo, por lo menos nos da un poco de experiencia. Después tenemos un genetista clínico, que es, no sé, de los únicos que conozco que le encanta, entiende la parte de bioinformática, de genómica, y después le encanta ver al paciente. O sea, como que une los dos mundos perfectamente. Bueno, después estoy yo, que soy la que analizo los datos de ADN. Y tenemos un advisor, que es el jefe de la unidad de bioinformática del PASTER. Entonces, creo que todos nosotros lo que queremos hacer es democratizar el acceso a estas tecnologías, para que la gente lo use en el tiempo que precisa. Entonces, muchas veces, para que el conocimiento llegue a todos lados, hay que marcarlo en un emprendimiento de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muy interesante. La verdad, sí, te invito acá a pasar, a charlar un poquito, por lo menos un par de preguntas, antes de irnos al break. Lo primero que me rompió los ojos es que decía, hasta ahora, cuatro médicos. ¿Cómo toma la comunidad médica esto en Uruguay? ¿Y cuánto se está aplicando ya, hoy, de forma real en nuestro país? Bueno, la comunidad médica, de a poco sí, está agarrando estas cosas. Porque ve que en otros lugares del mundo se usa, y de a poco va agarrando, o se está dando cuenta que lo precisa. Pero, obviamente, todo es un proceso. O sea, siguen siendo tecnologías nuevas. Si bien surgen hace, capaz, 10 años, este salió hace dos años. O sea, todavía hay que validarlo. Validarlo, no, todavía precisan conocer un poco más. Confiar, es un tema de confianza. Sí. Y se van a dar cuenta, o sea, se están dando cuenta que se usa y que lo precisan. Y otra pregunta que nos llega es si se puede prevenir el cáncer con estas tecnologías. Es una pregunta grande, lo sé. Pregunta difícil. Muy difícil de contestar, seguramente, de forma simple. Pero, ¿cómo incide eso? No, no, es un tema de que vos podés mirar tu ADN y ver qué riesgos podés tener. Si tenés riesgos más altos, más bajos. Y ver vos qué podés hacer para, cambiando estilo de vida, haciendo, no sé, cirugía, no sé. O sea, tomando medidas más radicales o menos radicales. ¿Qué es lo que podés hacer para prevenir? No es que lo podamos curar ni prevenir 100%. Solo podemos detectar que tú capaz tenés un riesgo más elevado. Bueno, ¿qué se puede hacer al respecto para que postergar lo más posible la aparición? ¿Ese análisis se lo podrían hacer todos ellos mañana en Uruguay? Sí, cuando quieran. ¿Y cuánto cuesta hacer eso? Bueno, depende. Porque yo he escuchado gente que se lo ha hecho en Estados Unidos. Sí, depende de lo que quieras hacer. Pero hacer, por ejemplo, lo más grande de todos que es, me agarro todos los genes de la persona, es 1.600 dólares. Y por último, cortito, ¿se puede crear el humano perfecto a partir de la manipulación del genoma a través de la biotecnología? Esa fantasía que siempre existe. No, o sea, claramente no estoy en esa área y no es la idea de esto. No hay nada que tener. No, no hay nada que tener. O sea, yo en mi área no estamos haciendo nada que ver con eso. Lo nuestro además es sobre el individuo ya. No estamos haciendo nada pre-implantacional o algo. Claro. Es muy difícil la pregunta, pero... Va por otro lado. Bien. Un fuerte aplauso para Lucía. Muchas gracias. Muy interesante, de verdad. Gracias. 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 Gracias.